Es muy importante estar relajado física y mentalmente. Hay mucha gente que cuando está cansada prefiere quedarse en casa. Yo te recomiendo que salgas y tomes aire fresco. Es lo que yo hago cuando estoy cansada, cuando estoy estresada. Me encanta caminar o trotar. Y te invito a que lo hagas con tu familia. Puede ser muy divertido y no te vas a arrepentir. Y más si tienes niños. Siempre busca esos momentos para consentir a tu familia y para liberarte del estrés. ¿Sabes? Te va a encantar hacer ejercicio. Yo ya me tengo que ir porque me están esperando. Pero no puedo hacerlo sin antes hacerte una pregunta. ¿Tú cómo te liberas del estrés y te das ese baño de estoma de crema?